A las 10 de la mañana, hacía tiempo que no veía a Ernesto Tenema tan feliz y tan alegre de verme. Yo pensé que era de verme a mí, que eso le generaba algún tipo de, no sé, aliciente, entusiasmo. Pero no, es porque se va el tipo, se raja. Lo que costó llegar hasta acá, Rey. Mamita querida. Parecía que no llegaba nunca, qué lujo que quedaba. Y ahí estamos. Ya está, todo llega, ¿viste? Todo llega, todo pasa. Estaría bueno que lo sepan, lo sepan todos, que todo pasa. Pará, quiero arrancar con esto. Hoy, como haces vos, me imagino, viste que uno repasa los diarios. Yo me gusta mirar las tapas. ¿Vos mirá las tapas o entrás a la web? A veces, pocos, pero a veces. A mí me encanta mirar las tapas. Tengo el viejo vicio. Hacía una sección, ya hace como 10 años, ¿no? Cuando hacía bórteris a la mañana temprano, que me divertía. Viste que estaba la grieta full. Entonces me había armado uno separado. Página y clarín. Hacía la pelea, decía versus, hacía Página versus Clarín, Nación versus Tiempo Argentino. Pero para comparar los títulos, era muy divertido, por cierto. Y hoy cuando veo la tapa de Clarín, es como el túnel del tiempo. Ah, ¿verdad? Porque es el diario que hoy pone como principales tres noticias que realmente parecen que volvés atrás 10, 20, 30 años. Fíjate, por un lado, pone en tapa Senado, la oposición nos juntó los votos para voltear al DNU de la SIDE. Ya la palabra SIDE, ¿no? Decís, che, pará, volvimos a los 90. Bueno, nos juntaron los votos, veremos si la semana que viene logran esa sesión especial, ¿no? Porque mucho depende Victoria Villarruel. La foto central de tapa es Villarruel diciendo que todos los montaneros tienen que estar presos, ¿no? Y la explicación, que es una vuelta a la teoría de los dos demonios, más allá del posicionamiento que tenga cualquiera. Yo creo que ella cree que hay un solo demonio. Bueno, sí. Ella se gira todavía un poco más. Ella cree que... Este... Que los militares respondieron bien. Claro. Eso es lo más grave. Porque vos podés decir, che, porque incluso vos podés tener el planteo que es debatible a nivel jurídico. Pero está bien lo que decís. Sí, sí, es posible que ella esté pensando que todo fue injusto y que por eso... Ella oculta una parte de sí misma. Yo creo que el acto de ayer de Villarruel fue un acto de pelea interna. No fue un acto de... Porque lo que dijo es lo que viene diciendo hace rato. Y la exposición de las víctimas de la guerrilla en un escenario institucional ya había pasado en la legislatura porteña después de las primarias abiertas en las que gana Milley. Hace muchos años que ella dice lo que dijo ayer. Y lo hace en un acto tratando de instalar de nuevo el tema para que se juzgue. Ahora, la posibilidad de que se juzgue a los que quedan de los montoneros... Porque, vamos a decir verdad, si hay un texto muy puyola de Gil La Vedra, ex integrante de la Cámara que juzgó a los excomandantes, que dice que en gran parte a los montoneros no se pudo juzgar porque se los juzgaron... Porque están muertos. Claro, los asesinaron. Porque los ejecutaron sumariamente, claro. Exactamente. Si los hubieran detenido y los hubieran juzgado, probablemente hubieran cumplido condena. Por lo menos cientos o miles de ellos. La posibilidad de reabrir causas depende de que la justicia desante algo que la Corte Suprema ya dijo. Que es que... Que no consideró lesa humanidad esos delitos. Exacto. Los delitos imprescriptibles son los de lesa humanidad. O sea, en la mayoría de los casos, a nivel internacional, se considera lesa humanidad matanzas producidas desde el Estado. Así es. Y la justicia argentina ha ratificado esa mirada, con lo cual... Sí, yo creo que hay una movida para que se pueda sostener eso jurídicamente, que es que además de, por ejemplo, Claudia Rucci, la hija de José Ignacio Rucci, titular de la CGT, que fue asesinado por montoneros en el 73, estaba un familiar de víctima de la AMIA, ¿no? Bueno, está bien. No, pero digo, ¿qué están buscando para tratar de sostener eso? Claro, pero ella... A ver, ¿cuál es el contexto de esto? Hay una visita de un grupo de gente que se corta solo, me parece que se corta solo, diputados nacionales de la Libertad de Avanza a represores. Eso el gobierno reacciona mal, porque siente que le están metiendo un escándalo que, por lo menos ellos no decidieron, ya tienen para generar escándalos por las propias, entonces no quieren que le genere gente con autonomía. Entonces hay una diputada que dice, a mí me usaron, entonces se arma todo un escándalo respecto de esto, y cuando le preguntan a Millet, le preguntan por Villarroel, él dice, habría que ver de dónde viene eso, no lo niega, pero hay un cura que fue con eso, que era un cura que me puteaba. Ese cura es un hombre muy cercano a Villarroel, es un defebrista, pareciera ser que Villarroel también es defebrista. Hay fotos de ella con él, o sea que el cura que le pegaba a Millet era un tipo cercano a Villarroel. Ser defebrista es uno de los sectores más ortodoxos del... Es alguien que... Gente que ni siquiera reconoce la autoridad del Papa. Exacto. Incluso creo que dice... Hay un tipo de formulación que ayer me decían que la cuenta de Twitter de... Yo no tengo Twitter en el celular de Villarroel, ella dice, seguidora de la... No dice la Iglesia Católica, sino de Pío X o algo así, que creo que tiene que ver con eso. Pío XII, sí, sí, sí. No importa. Si te fijás, la bio de Twitter de Villarroel, por ahí vos la tenés. Bueno, en cualquier caso, en ese contexto donde Millet dice, no es mi agenda, no tengo nada que ver, Villarroel tampoco, porque las personas que estaban ahí no es que responden a Villarroel, aunque en algún momento puede haber respondido, ella agarra y se planta en su planteo principal de los últimos años, que es la verdad completa, miremos la víctima de la guerrilla, y le agrega, vamos a juzgar a todos los montoneros buscando un título. Otra vez el gobierno sale a decir, off the record, fue el título de Infobae hace un rato, nosotros no tenemos nada que ver con lo de Villarroel. Sí, sí, se vuelve a despegar el gobierno. Ella está buscando un perfil propio y me parece que obedece a necesidades internas, ella no tiene nada que ver ni la década del 70, ni la sensibilidad por los familiares, ni nada de eso. Está peleándose con Millet y está buscando un eje propio al respecto. Qué sé yo. Pero bueno, te sigo, tengo CIDE, Villarroel con teoría de los demonios, o como tu interpretación dice, de un demonio, y lo de Cuño Libarona, retroceso en política de género, Cuño rechazó la diversidad de identidades sexuales. Y los tres títulos juntos es la verdad que alucinante. Es una marcha atrás alucinante. Lo de Cuño es 1490, los años 90 del siglo XV. 1890, por la época de la Revolución del Parque. Yo diría que es previo al descubrimiento de América. En la adquisición, había gente como Cuño Libarona que decía esta barbaridad. Después no hubo más. Alucinante. Bueno, nada. Hoy te lo escuchaba a Paulón que ayer reaccionó. Esteban Paulón, que además lo conozco hace bastante tiempo, diputado de Santa Fe. Pero yo a veces me puedo pensar, che, esta agenda, digo, es una idea desde liberado, hacen que estemos discutiendo esto y no discutiendo otras cosas. No lo sé. Lo que pasa es que paralelamente tampoco lo puedo dejar pasar. Es una agenda que además tiene consecuencias concretas. La manera que están desmantelando el programa Acompañar para mujeres golpeadas es criminal. Es realmente gente que... Hace un rato hablamos con Paz. Justo hablamos que preparo una columna sobre el tema de violencia de género, si existe, si no existe, las discusiones judiciales en la Argentina. Sí, nosotros vamos a hacer una hoy también con Mariana Carvajal. Bueno, pero ella me decía yo me acuerdo de una jueza que fue, era una genia, yo creo que de las mejores personas que conocí como periodista que era Carmen Argibay. No sé si vos la conocís. Sí, yo la conocí, hablé varias veces con ella. Las charlas of the record con Carmen Argibay yo incluso he comido un asado. El respeto personal que me generaban y ella con Elena Hayton de Lorasco hicieron una movida muy fuerte en la corte para que se reconozca como una entidad particular a la violencia de género. Sí, la oficina de... Claro, de violencia de género la hizo Hayton de Lorasco. Entonces, este gobierno hace... Ahora, fíjate los reemplazos que buscan para la corte porque hoy en el medio de este bolonqui lo tenés a Manuel García Mancilla defendiendo su postulación en la corte que tiene posiciones muy retrógradas, muy retrógradas en todos estos temas. O sea, está muy en línea con el pensamiento de Javier Milley, ¿no? Dicen que tiene menos chances que el hijo, no lo sé, porque ahí el peronismo tiene menos compromiso por acompañarlo y tiene diferencias ideológicas importantes. Después vamos a ver qué pasa. Hay que ver qué pasa con el peronismo y el hijo. Yo quiero ver cómo... Porque Cristina va a pagar el costo de un acuerdo con Milley. Hay muchas versiones de que eso tiene una palabra impunidad. Cristina acordó con Milley que Milley presione a la justicia para que las causas contra Cristina no avancen y a cambio le está dando al hijo. Le está dando al hijo y le está dando una calle tranquila. A mí lo que me dicen es que, mira, ninguno de los dos son candidatos del peronismo. Candidatos del peronismo es consenso. Dicen eso. Lo que hizo... Y te digo que me dijo un legislador, ¿no? Me decía, fíjate cómo... Qué pasó con las dos nominaciones de Macri. Macri te pone uno de él y uno para nosotros. En aquel momento, por lo menos. Rosati. Claro. Pone Rosencraft, un abogado muy ligado a las grandes empresas, más del perfil de Macri, si querés. Me refiero, por lo menos, por su perspectiva. Y paralelamente va a Rosati. Más allá del intento de meterlo por decreto, después cuando pasa el tamiz del Senado, pasa fundamentalmente por eso. Te votamos a Rosencraft porque vos nos estás dando Rosati, entre comillas. Es decir, lo que me decía ayer esta persona es, no hay consenso en ninguno de los nombres. No es que te ofrute una negociación. No es que nos llamaron y nos dijeron, che, bueno, yo voy con García Mancilla, que es un tipo que piensa el derecho más parecido a como lo piensa a mi ley y concedo ir con el hijo ¿por qué? Por este acuerdo. Dicen, no hubo acuerdo. Después puede ser que en el medio de este revoltijo vos digas, bueno, una parte del radicalismo, una parte del peronismo, le cierran. Por eso yo arranqué diciendo que quiero ver qué hace el peronismo. Sí, sí, no estoy tan seguro. No está claro que después de la pelea con Mayane está claro que Cristina tiene mucha influencia pero no es que ordena todo. No, pero a mí Cristina lo criticó varias veces al hijo. Claro, en segundo lugar es eso, en tercer lugar tiene un costo muy alto para su imagen. Ella votará al hijo suponiendo que le interese eso más que su situación personal. Imagino que como líder político le interesa más su posibilidad su continuidad como líder lideresa como dicen algunos política pero bueno acordar con Milley la designación de jueces que Milley propone Ahora acordaría pero la discusión acordaría por el hijo esa es la discusión porque en definitiva el hijo es producto de Lorenzetti ¿no? Otra complejidad por eso quiero verlo. Sí, al que Cristina siempre señaló como casi el referente de lo que ella llama el Lofer ¿no? Sí, después cambian las cosas Sí, está bien pero por eso te digo es como es una decisión delicada quiero ver como además vos lees los medios y ves la versión y ves como se empieza a abrir la negociación es decir vos querés al hijo bueno, hablamos de la corte vos querés al hijo de los 130 jueces negociemos cuánto para cada uno los que hay que designar recibo los jueces federales claro sí, bueno, ¿es producto de la negociación o difícil que salga si no hay algún tipo de negociación? Quiero verlo es un proceso que requiere verlo no está cerrado totalmente claro bueno, igualmente sorprende yo te digo yo me quedé hoy con los tres títulos digo estoy en el túnel del tiempo ¿a dónde me llevaron? y después me pongo a pensar no sé el tema este tema ¿no? de lo de lo de lo de Cuño Olivarona me pensaba pensaba así en esto que ellos llaman la batalla cultural que tiene mucho que ver con eso no imaginan que este tipo de discursos tiene alguna empatía trato de pensar ¿qué pasa? yo escuchaba los aplausos Esteban Paulón dijo algo muy interesante que yo no lo sabía claro que llevaron 30 personas metieron 30 personas para los aplausos porque a mí me hacía un ruido terrible digo ¿quiénes son los que aplauden los diputados? podría ser tipo la libertad avanza yo pensé que ahora, pará pero no deberían estar en una reunión de comisión ¿qué hacen 30 personas? digo vos empezás a ver una cantidad de irregularidades ¿no? una cantidad de prácticas que son lo que ellos cuestionaban bueno, es muy impactante como Morales Solá publica hoy la segunda nota diciendo están utilizando servicios de inteligencia para perseguir periodistas y políticos hace foco en este caso en Mónica Gutiérrez y en Mauricio Macri también lo menciona María por las agresiones que es un presidente que utiliza los servicios de inteligencia es la segunda nota la gente tiene que tiene que creernos que nosotros estamos viendo en las redes sobre todo la utilización de la vida privada de muchas personas para presionarlas para que no hablen pero de elementos privados que conocen muy pocas personas yo nunca vi eso mira, en la época 6, 7, 8 te decían de todo pero no era cosa de vida privada no, era político era ideológico te podían deformar lo que vos decías forzaban la máquina claro pero por lo menos bueno, uno puede decir lo de los hijos de Real Noble eran cosas de vida privada y te lo pueden decir y es una discusión posible pero digo lo que yo viví como lo que yo veo ahora en las redes y estamos viendo muchos periodistas políticos es como el gobierno tiene carpetas y agarra un detalle particular de tu vida y la difunde en cuentas no muy visibles pero que vos ves entonces y no me refiero a mí me refiero a que por ejemplo hoy Morales o la cuenta que a partir de la discusión que tuvo Mónica Gutiérrez con Alfredo Casero empezaron los trolls contra Mónica y en la discusión que en la forma de escrachar la Mónica además de contar cosas siempre deformadas de su pasado y qué sé cuánto se mete con actividades privadas de su marido entonces bueno ahí estás metiéndote en la vida privada de los dos no tenés por qué escrachar a alguien que piense distinto pero además estás metiendo con cosas de la vida privada del marido y así ha pasado muchas veces en estas últimas semanas que todos estamos mirando las notas de Morales Solá no pueden decir qué dice en eso de la vida privada porque lo estás amplificando pero se apoya la idea están usando servicios de inteligencia para generar temor y estamos hablando de Morales Solá que debe tener coincidencia en muchas otras cosas yo te digo en casi todo por lo que uno viene viendo en el último tiempo en cuanto a la economía en cuanto a un montón de cosas eso puede ser no estoy diciendo ni que sea ni que malo ni bueno pero por ejemplo ayer hubo una nota muy fuerte no bancan el mínimo disenso porque insisto están yendo con un montón tras un montón de gente bueno Morales Solá lo acusan está en la lista de periodistas que supuestamente cubrieron junto conmigo y seis más los golpes de Alberto Fernández que tradicionó mi ley surrealista ayer salió también en la Nación una nota de José Luis Brea que es periodista de economía no leí eso esa nota es muy interesante porque cuenta el miedo que hay es un grupo de economistas donde están tipos muy importantes Cavallo está ahí no me acuerdo como ya te voy a decir el nombre de el economista que es el es un tipo muy conocido un hombre muy grande que es el economista prestigioso que más banca el lugar de mi ley ya te voy a decir no no Rodríguez está crítico de Pablo no no tampoco de Pablo ya te voy a decir no importa bueno no importa este hombre se quejaba en ese grupo de economistas que si yo toda la vida quise tener un perfil bajo creo que lo mantuve tengo una opinión profesional de las cosas en la última conferencia que fui me encontré con 15 periodistas o sea el gobierno le mandó 15 periodistas para para que sus dichos trasciendan porque era en apoyo al gobierno y después había distinto una narración como distintos en ese chat distintos economistas se quejaban de los aprietes que viven cuando dicen algo que no le conviene al gobierno o que enoja a Caputo o que enoja a Milley entonces contaba que Cavallo decidió no dar más notas sobre todo por los trolls por la agresión en las redes con temas personal se quejó públicamente esto es muy conocido en Marina Dal Poyeto bueno y son conocidos los casos de Melconian de Kachanovski de Milley burlándose de ellos y fíjate como lo escuchás menos a Melconian y a Kachanovski puede ser lo escuchás un poco menos es que no es que el efecto se produce si no no lo generarían cuando vos cada vez que decís algo de pronto te aparecen mil tipos puteándote no es inocuo no es inocuo a lo mejor es inconsciente pero decís por ejemplo no sé o no opino o me voy o me corro o participo menos o decís bueno ya está mejor no hay una movida que tiene que ver con eso Ricardo Arriazu es el el economista claro que me decía acá me manda Jorge Velázquez me manda gracias Jorge y un montón de gente me estaba escribiendo es el economista que dijo eso que había dicho si el gobierno devalúa explota todo se termina el plan Milley y entonces de ahí viene la nota de José Luis Brea en la nación de ayer que es muy contundente otra vez aprietes para que la gente deje de hablar vos lo lees en la nota de Morales Solano en la nota de José Luis Brea y lo ves cuando vos recorres las redes que es un modus operandi de un gobierno que de liberal hay que decirlo no tiene un carajo la nota se llama acá la tengo mira la furia de Milley con los chantas y una frase Maradona tan célebre como equivoca y bueno ahí describe lo que nosotros contábamos hay en este contexto un montón de gente que se hace la boluda gente que se quejaba de las cosas que hacía Cristina Cristina los miraba fijos y era una amenaza terrible y ahora se repite en un sector sobre todo del PRO que ha revelado un poquito su doble estándar gigantesco pero también en sectores del radicalismo en sectores del periodismo también no en los que estamos nombrando él no es tan grave no es tan grave ¿qué van a hacer? no pasa nada es el carácter no pasa nada es así también es así claro y es un chabón tuiteando no es tan grave y uno les va marcando todas estas cosas y no se salen que es muy parecido a lo que tenían muchos intelectuales quinceanistas cuando uno les decía cuando uno le decía bueno pero entonces vos estás actuando como aquel el no es tan grave bueno es que no es tan grave bueno a mí me parece que también hay que marcar esos tipos que en defensa de libertad gritaban todo el tiempo y ahora muchos de ellos están ejerciendo presiones para que la gente no hable y otros se hacen los boludos sí pero aparte digo dimensionar que una cosa es cuando la agresión viene de una autoridad presidencial que cuando viene de un par una cosa es una discusión interparis y otra cosa es esto ¿qué lío a propósito del PRO viste que reapareció Horacio Rodríguez Larreta nosotros lo habíamos mencionado en uno de los pases ¿dónde reapareció? bueno está planteando un nuevo espacio está Aveluto por ejemplo ahí empieza a juntarse un sector de de lo que era el PRO alternativamente en un espacio que yo imagino que va a buscar el centro no sé mira en principio está claro a mí me parece bastante claro que taliaferro está así empieza a ver un diseño de la elección porteña el año que viene que tiene por un lado seguro a Jorge Macri al PRO oficialista en otro punto seguro al quillerismo y en otro punto seguro a Rodríguez Larreta esos tres grupos están ¿qué dudas hay? ¿dónde va Lustó? Lustó puede ir con Rodríguez Larreta o con el quillerismo esa es una duda pero si vos ves últimos movimientos no sería descartable una fórmula que tenga como primer candidato a senador a Lustó y como primer candidato a diputado nacional a Santoro o al revés eso puede ser un sector y la otra duda perdón es que va a ser Milley porque Milley puede hacer en una mala relación con Jorge Macri o con Mauricio Macri puede terminar en una lista aparte en la ciudad de Buenos Aires y puede haber cuatro listas por primera vez las cuatro pueden salir primeras sí competitivas o sea Jorge Macri puede salir primero Milley puede salir primero Larreta puede salir primero y en esa división de lo que no es quillerismo un 25% clásico de quillerismo en la ciudad de Buenos Aires con Lustó pues ahí primero entonces hay una situación ahí que muy divertida en términos de movimiento político ¿no? MAD se llama el movimiento que lanzó ¿MAD? Movimiento al Desarrollo ah MAD MAD Movimiento al Desarrollo y bueno poco lo que dice lo que dice Larreta es que o lo que piensa Larreta es que este programa va a fracasar porque no hay medidas que piensen en el desarrollo y en el crecimiento sí está apostando a eso solo son medidas financieras Secretario General Pablo Abeluto del MAD y lo que sostienen es que en las encuestas de imagen Larreta en la ciudad de Buenos Aires le va muy bien dice que tiene un 52% de imagen positiva yo quiero ver si eso transmiten votos bueno pero eso es una carrera para empezar ¿no? Bien alguien muy vinculado a la justicia me está diciendo ahora a propósito de lo que estábamos hablando hace un ratito sobre lo que dijo Villarruel que como vicepresidente ni como presidente del Senado le compete ninguna cuestión que tenga que ver con lo judicial y que cree que es una es otra cosa lo que decíamos antes ¿no? es más un posicionamiento político ¿no? bueno veremos y me parece que eso de a poquito cada cual yo nunca creí en la memoria creo que hay las memorias que la manera de mirar el pasado tiene que ver con la mirada filosófica de cada uno etcétera por supuesto que las sociedades van discutiendo van generando posiciones dominantes en la mirada de qué fue lo que pasó si vos ves no sé la Alemania actual la mirada que tiene sobre la Alemania comunista sobre la Alemania nazi la dominante es una mirada muy de repudio yo estoy seguro pero lo que pasa es que hay hechos ¿no? claro a ver podés tener alguna variación en la mirada pero hay hechos que son incontrastables 6 millones de asesinados en el holocausto no dejan punto a discusión podés haber interpretaciones ideológicas después ¿por qué se produjo? es otra cosa pero por eso por eso los desaparecidos torturados totalmente niños secuestrados pero de cualquier manera no dejan punto a discusión hay momentos en que la memoria o la manera en que se recuerda el pasado son centrales en un debate social y hay momentos que dejan de ser centrales a ver nada va a cambiar ni la historia oficial la película de la historia oficial ni el juicio de los excomandantes ni los tantos juicios que hicieron donde todo el mundo uno puede decir que tal caso tal tipo está inocente o culpable pero que los crímenes estaban y en ningún caso se discuten la sentencia de la Corte Suprema entonces que habló del plan criminal la restitución de niños la justicia ejemplar que hizo la Argentina con los represores y después habrá alguien que lo discute un rato otro pero ya deja de ser como agenda central de la Argentina entonces lo que vos decías ayer tanto de Cunio Oliver como de ella son actos de de un anacronismo sí, tremendo me parece mucho más peligroso lo de Cunio que lo de ella sí, claramente yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo me parece que lo otro es más hay un intento en general de los dirigentes políticos de operar sobre el pasado de quedarse con el pedacito que quieren es una tentación que creo que tienen casi todo recuperar cosas parcialmente lo que pasó con el salón de los próceres ponerlo a Menem estas cositas de tratar de incidir ayer alguien que conoce mucho el mundo procesista por decirlo de alguna manera me contó algunas cosas de Victoria Villarreal por ejemplo que en la intimidad Victoria Villarreal decía Pando es Bonafini y yo soy Carlotto como diciendo que Pando era la más estruendosa la más extrema y ella era la moderada la moderada dentro del otro sector después que todo el sector de Pando Mercado y todos los más procesistas la odian porque la siende como una traidora porque siende que a medida que fue escalando políticamente se olvidó de la reivindicación de Videla y de la dictadura y la reivindicación del indulto o de algún tipo de amnistía para que salgan ella se recluye en un tema memoria completa entonces dicen es una hipócrita si organizaba las visitas a Videla como que si fuera los hubiera traicionado y hay una interna ahí muy brutal de hecho todo ese sector no está en el gobierno y habría que ver cómo queda la relación de ella con el cura de Olivera Rabazzi porque son muy cercanos eran muy cercanos por lo menos hoy habló con alguien del CELS que perdona que no lo retenga en este momento con Verónica Torras habló con Verónica sí 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 ¿viste los números que dio? 100 detenidos son muy pocos claro porque estamos hablando como ¿qué sensación te da? che hay cantidad de detenidos no de los 1187 personas que fueron condenadas por la represión hay 508 en la prisión domiciliaria 500 que fueron absueltas y hay solo 134 en prisión 134 para la magnitud de lo que pasó nos parece una locura y también desmintió algo que me parece importante porque se está jugando mucho todo el tiempo de que no le están concediendo a los que son mayores de 70 prisión domiciliaria ¿y qué dijo? no, que en muchos casos sí de hecho hay 500 en prisión domiciliaria que es una decisión que toman los jueces pero no es que no se está concediendo ese beneficio me parece que es importantísimo entenderlo ¿no? pero bueno ¿algo más nos queda? este... ¿o ya te querés ir? no, no me quiero podría quedar charlando con vosotros no te hagas tenemos que charlar tenemos que tener de qué charlar no te hagas el amable ya no sabemos ni de qué hablar es una pareja muy desgastada muy desgastada no peleamos nada no discutimos nada es un desastre muy pobre cuando vengamos vamos a discutir más fuerte muy bien bueno, buen viaje descansá gracias Rinaldo buen programa y un gusto como siempre nos reencontramos en breve en breve en algún momento en algún momento yo creo que diciembre de 2027 voy a estar por acá cuando termine el primer mandato el primero de los ocho mandatos de mi ley acá estoy pinta para eso pero piden viste hay gente que te dice no, te piden como con Néstor y Cristina te piden dos de él y dos de Karina dos de él y dos de Karina y agregale dos de Villaruella que estamos pidiendo y tenés Agustín Laje tenés tantos que pueden ser presidentes hay mucha gente muy capaz en ese mundo ¿por qué no?